Durante la Semana de la Ingeniería de Caminos se ha logrado concienciar sobre la presencia que tienen las infraestructuras creadas por los ingenieros en nuestro día a día. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha organizado en colaboración con CEDEX un taller en el que han acercado a los más jóvenes diferentes ramas de la ingeniería a través de muestras de distintos materiales y herramientas que emplean para su investigación. Hemos traído una pequeña muestra de los ensayos que hacemos, de las perrerías que les hacemos a los materiales para que los chicos y las chicas se animen a estudiar una ingeniería, una carrera de ciencias y que les guste más hacer experimentos. Me ha parecido muy interesante cómo calcular la densidad de las piedras para incrustárselas en la carretera. Así, los alumnos han conocido de una forma amena e interactiva cómo se estudia el comportamiento de distintos materiales y estructuras para poder aplicarlo a la construcción de obras públicas. Creo que ha sido una experiencia muy buena para ellos y el año que viene seguramente que nos veremos. Muchas veces pensamos que es un proceso muy simple, por ejemplo el del asfalto, pero realmente te das cuenta que lleva mucho proceso, mucho estudio, muchos materiales y en verdad es más complicado de lo que parece y hay más gente trabajando de lo que pensamos. La ingeniería nos ayuda a optimizar los materiales y estructuras que crean el entorno que nos rodea para que resistan el uso que les damos. Esta idea ha sido el eje central del taller que cierra la Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid, por la que han pasado más de 500 alumnos que nos han acompañado en este viaje por la ingeniería con todos los sentidos.